Ay Dios mío, esto es, esto es increíble, estamos, estamos viendo el fiel de los sismos. ¡Suscríbete al canal! No, saquen a todos, se está escapando el gas. ¡Muy chingas a tu mago! ¡Muy! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡No manches, pia puta! ¡Que se salgan! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!